Domingo con un partidazo en Dazón desde las 4 y cuarto que empezará ese partido en el Real Arena Real Sociedad Sevilla, la previa la tenéis media hora antes desde las 4 menos cuarto en un partido en el que la Real Sociedad de Immanuel Alguacil busca seguir acercándose a los puestos Champions antes del parón se terminó cayendo pero después de esa victoria contra el Benfica después de esa victoria contra el Almería buscan reafirmar esas buenas sensaciones y seguir en los puestos punteros de la tabla habrá que ver cómo reestructura la delantera Immanuel Alguacil con las bajas o dudas mejor dicho de Oyarzabal con Carlos Fernández y su rodilla si Humar Sadik será titular habrá que ver cómo termina de reestructurar la delantera el técnico y en el otro lado el Sevilla que quiere alejarse de las posiciones de descenso y que con empates de momento le está valiendo a Diego Alonso, al técnico uruguayo todos los partidos de liga que ha jugado con el Sevilla con su nuevo técnico se han salgado con empates así que buscará la victoria para sacarse de ahí abajo para terminar yéndose y alejándose y llevando al Sevilla a posiciones más altas en la tabla 4 y cuarto es el partido el domingo, media hora antes la previa andazón